... Tenemos que montar una asociación juvenil tapadera. ¿Vale? Sí. Yo quiero que tú seas el presidente y tú seas el secretario. ¿Vale? Que es el secretario. ¿Vale? ¿En qué consiste? Todo, ¿eh? Estatutos, legalizarlas, para tener incluso subvenciones públicas del ayuntamiento, voz y voto en el Consejo de la Juventud, todo. Se va a desmontar una asociación juvenil que, por supuesto, tendrá actividad propia, podéis tener la actividad que vosotros queráis en ese sentido, podéis hacer, yo qué sé, asesoramiento juvenil, podéis hacer, yo qué sé, lo que os dé la gana, lo que os dé la gana, pero que, evidentemente, va a ser una asociación crítica con el PSOE. Queremos que haga un poco de contrapeso con la que acaba de montar Mario Desgrero, que es todo en plan chupaculo del PSOE. Yo monté una en su momento, se llamaba In The Box, y esa sí que es verdad de otra manera. Esa es verdad que yo la monté con mis amigos y la monté porque quise montarla de verdad y porque quise ahí... Pero ahí se puede coger, aprovechar y coger subvenciones públicas, por ejemplo, todos los años se dan subvenciones públicas de mil, dos mil o tres mil euros para poder hacer, yo qué sé, una comida, una comida, una vez... Bueno, esa asociación, evidentemente, yo le he estado dando vueltas. A mí me parece que esto es un mandato de André, me ha dicho André Quillo, monta esto, ¿vale? Evidentemente, yo no puedo ser presidente porque todo mundo me conoce. O sea, que busquéis amigos, amigas, gente que quieran formar parte de ese Consejo de Administración, por así decirlo, hace falta un presidente, un secretario, un tesorero y un vicepresidente. ¿Vale? O sea, sería muy chulo coger gente que no está convencida y que ellos mismos, en primera línea, vayan viendo las putadas de Romón y se vayan autoconvenciendo, por ejemplo. Que siempre una nota de prensa o una feo de prensa dada por una asociación juvenil siempre tiene más credibilidad y tiene más fuerza que la que tiene un partido político. Esta no sería la primera. Ya hay asociaciones de mujeres montadas que son tapaderas. No, esa no. Mujeres para la democracia, por ejemplo. La presidenta Jana Domínguez. Y llevan cuatro años trabajando hasta en el Consejo de la Mujer, dando por culo, no sé cuánto, no sé qué. Pues ahí está ella, ¿vale? También se montó otra que se llamaba Malala, que entonces era, bueno, Rocío, Marta y Natalia, ustedes deben de conocerla, ahora han tenido más generaciones. También se montó una cosa chula. También una de deporte, o sea, que todo no es la pena que sea, ¿vale? Pero siempre hacerla tiene su historia. ¿Por qué? Porque hay que hacer papel, ¿eh? Estatuto, asamblea, hay que firmar, tenéis que buscar un equipo de gente. ¿Por qué? Mm-hmm.